Señor representante Gabriel Santos, muy buenos días. Doctor Londoño, ¿cómo está? Muy buenos días para usted, los que lo acompañan en la mesa y a sus oyentes, por supuesto. Bueno, pues muchísimo gusto de oírlo y cuéntenos cuál es su opinión sobre ese proyecto para darle autonomía o manejo presupuestal al Congreso de la República en temas de gasto público. Lo que va a desembocar, dicen algunos, parece que usted también y nosotros también, en unos auxilios parlamentarios redivivos y en una malversación del Tesoro Nacional, porque cada representante, cada senador, moviendo su dinero por su cuenta para satisfacer sus apetitos políticos sería un desastre. ¿Pero usted qué opina? Pues doctor Londoño, mire, lo primero es contarle un poco en qué va el proyecto. Esto no es un proyecto nuevo, es un proyecto al que me he opuesto de manera sistemática, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria de la Cámara. Una muestra muy sencilla, esto más o menos en octubre del año pasado tuvo su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, proyecto del doctor Germán Navasalero del Polo Democrático, donde me derrotaron 30 a 1 más o menos. En la plenaria perdí por más de 100 votos, volvió a la Comisión Primera de la Cámara, me derrotaron otra vez por más de 33 votos, siendo el único que votaba en contra. Y en la plenaria otra vez volvió a ocurrir, que es lo que más me alarma, que es un proyecto que yo llevo de alguna forma denunciando desde el año pasado y solo hasta ahora coge tracción. Bueno, ojalá sea suficiente para detenerlo. ¿Cuál es el problema de esto, doctor Londoño? Primero, para que sus oyentes lo tengan en cifras, lo que podrían gastarse los congresistas el año entrando exclusivamente serían cerca de 33 mil millones de pesos por congresista, si hacemos la división matemática de los 9.5 billones por 280 congresistas. Eso es una locura absoluta. Eso es quitarle todo el gasto, todo el criterio técnico social al gasto público del Estado, al gasto más sensible, que es el presupuesto de inversión, y cambiárselo por un criterio únicamente político. Y eso tiene una cantidad de problemas. Lo primero es que, si bien todos los departamentos del país están representados en la Cámara de Representantes, no así lo es todos los municipios del país. Hay muchos municipios que no lograron sacar representantes electos, o que no tienen la suficiente de alguna forma masa electoral para ser considerables desde el punto de vista político. Por ejemplo, en Bogotá, el Suma Paz no tiene una masa electoral muy grande, como si la tiene Suba, Ciudad Bolívar. Entonces, lo que estaríamos era, primero, alejando a un número muy grande de municipios del país, de esos 9.5 billones, del 20% del presupuesto de inversión, que me parecería absolutamente grave y vergonzoso. Segundo, se pierde todo el criterio técnico desde un punto de vista de cuáles son las necesidades del país, y esto lo digo siendo bogotano. El Chocó, San Andrés, dos representantes, o el Chocó, dos representantes a la Cámara, tendrían acceso a 66 mil millones de pesos de ese 20%. Pero si nos vamos entonces a Bogotá, una ciudad que, por supuesto, tiene muchas necesidades, pero nosotros tendríamos un acceso inmediato a más de 570 mil millones de pesos por el simple hecho de ser bogotanos. Y ahí se puede desvirtuar ese criterio que cuando uno elige a un gobierno y a un ministro de Hacienda, pues que ellos tengan el criterio técnico de cuál es el retorno social más inmediato para el Estado en una inversión. Yo les decía, y lo dije transparentemente a los representantes en el último debate que pude, y les dije, mire, no necesariamente lo que ustedes o su electorado solicita es realmente donde el Estado debe estar invirtiendo la plata. Entonces es apenas obvio que, como pasó en el Caquetá, por ejemplo, que hay un edificio de cinco pisos para la familia Turbay, donde se hacían los viernes liberales, que no era la plata que, no se invirtió la plata donde tenía que invertirse, pues esto va a volver a pasar. Y si el electorado representante X, pues le solicita que le haga un puente, pero lo que necesita el municipio es un acueducto, pues ahí es donde empezamos nosotros a ver esa, a desvirtuarse ese criterio técnico en la inversión. Y esto podría tener, doctor Londoño, unas consecuencias, me gustaría pensar a mí, no intencionadas. Y es, por ejemplo, en materia de renovación política. Yo llegué al Congreso el año pasado en un ejercicio, digamos, ciudadano muy bonito, pero eso se volvería absolutamente imposible para quien pretenda entrar al Congreso. ¿Cómo van a quitarle la curula a una persona que ha llevado, digamos que se mantuviera estable durante cuatro años, 120 mil millones de pesos a su electorado? No a su ciudadano ni a sus municipios, a su electorado. Pues sería prácticamente imposible. Ya tendríamos que estadías tan largas como las de, por ejemplo, Gerlein, no serían la excepción, sino serían la norma, si uno le puede llevar de manera sistemática esta plata a su electorado. Claro, porque la diferencia está en hacer la obra que convenga a una campaña política de la obra que le conviene a una región. Cada congresista está buscando su reelección y entonces aplica los treinta y tantos mil millones de pesos a lo que le conviene con su electorado y a encontrar su contratista amigo y a encontrar la manera de hacer proselitismo con parte del presupuesto nacional. Y las grandes obras, la plata que se necesita, es que no se le olvide que esta es la hora en que no tenemos túnel de la línea. Este es el momento en que no tenemos licitación en el río Magdalena, en que no tenemos ruta del Sol 2, en que no tenemos una ruta que nos comunique con los llanos orientales. Eso se cayó, eso se volvió trizas y la plata del presupuesto dividida entre los representantes y los senadores. Usted tiene toda la razón, representante. Esto es el colmo. ¿Y en qué va el proyecto en este momento? ¿Parece que le faltan dos debates a ese proyecto? ¿En qué va? Sí, doctor Londoño, está ahorita en séptimo debate en la Comisión Primera del Senado y le faltaría pasar a la plenaria del Senado. Nosotros hemos hecho todo tipo de solicitudes para que ojalá la Comisión Primera del Senado lo hunda de la manera más pronta y pública posible para acabar de una vez por todas con esta desfachatez. Y esto tiene una cosa que olvidé decirle porque el argumento siempre ha sido que esto de alguna forma está, por decirlo de manera coloquial, que esto pone por encima de la mesa una cantidad de relaciones que hoy se hacen de manera turbia. Y esto es absolutamente falso porque la transacción no se acaba. Esa esencia transaccional que ha tenido el Congreso de manera histórica de yo tengo un voto y necesito el presupuesto y el gobierno nacional de necesito un voto y tengo presupuesto, no se acaba porque imagínese las obras tienen que estar incluidas el fin del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿cómo le incluyen las obras a los congresistas? Vamos a volver entonces a que los presidentes de comisiones y de las plenarias presionen al gobierno nacional para que les incluyan las obras que ellos necesitan. O vamos a ver entonces que a los senadores y representantes con más votación o con más liderazgo en el Congreso les van a dar más plata y vamos a tener los departamentos con poca votación absolutamente olvidados. Esto a todas luces es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme, un riesgo moral enorme. Es que los congresistas están hechos es para hacer las leyes, para reformar la Constitución, para hacer control político y para aprobar un presupuesto global que presenta el gobierno a su consideración. Pero no para ser el dueño de partidas presupuestales, que eso se llamó los auxilios parlamentarios. ¿Y usted recuerda el nombre que el presidente Lleras Restrepo le daba a eso? No, señor. ¿Cómo le daba? El barril de los puercos. No se le olvide. El barril de los puercos. Ahí está el barril. Entonces, quédese usted con su barrilito, con sus treinta y tantos mil millones de pesos, usted puerco, aplíquelos como quiera y quién llega a la Cámara y quién llega al Senado y cuándo va a haber renovación política, como usted mismo lo dice. Bueno, representante, ¿y no está usted aterrado con la sentencia de la Corte Constitucional de ayer que autoriza también la dosis mínima y que acaba con las posibilidades de la policía para combatir el microtráfico? Ya, la verdad, doctor Londoño, se lo digo yo, ya a mí después de estos diez meses me cuesta mucho sorprenderme, pero esto sí es increíble ver cómo ellos incluso van en contravía de sentencias del 2012, del 2013, donde ellos mismos han dicho que el libre desarrollo de la personalidad no es un valor absoluto y que se puede morigerar en caso de que hayan otros derechos fundamentales en tensión. Acá no hubo ningún esfuerzo de los magistrados por hacer ningún tipo de valoración o tener cualquier tipo de consideración. Por ejemplo, la prevalencia del derecho del menor, un derecho constitucional, eso ya, pues, al parecer en la Corte Constitucional, pues eso deja de existir, pero esa es a todas luces aberrante, ni siquiera es un esfuerzo por hacer una diferenciación, que uno por lo menos, si ellos hubieran hecho una diferenciación, no podría decir, bueno, acá hubo por lo menos un trabajoso pesado, que se entendiera que no es lo mismo el alcohol a la marihuana y las drogas todas no son iguales entre ellas. Hay uno por lo menos habría reconocido que hay un trabajo, pero no, esto simplemente fue casi que un mensaje para la opinión pública, porque realmente me parece que esto desconoce una realidad dramática, que por lo menos en Bogotá se ve de manera sistemática a la luz del día, donde se le pone casi que unas esposas a la policía para que no puedan trabajar con ese argumento de la dosis de aprovisionamiento. Esto simplemente sigue por esa línea no de libertad de expresión, sino de un libertinaje absoluto, donde la Corte Constitucional prefiere ver a una persona realmente anclada a una adicción, desconoce los problemas económicos que esto puede traer, sobre todo para las familias más vulnerables en Colombia, por cuanto una adicción ancla a una familia casi que la condena a no poder superar la pobreza. Pues es realmente lamentable. Lamentable, pero doctor Londoño, a mí ya pocas cosas me sorprenden. Pues eso es muy grave. Cuando uno pierde la capacidad de sorprenderse es porque se tiene que declarar vencido ante unas realidades dramáticas. Esto de ayer es así, dramático. Entonces, ¿qué va a hacer la policía, representante? Usted ha sido elegido por Bogotá y usted ve este horror. Y acude a la policía y dice, por Dios, mire lo que está pasando en tal parque. Mire lo que está pasando en las vecindades de este colegio. La policía le va a decir, ¿y qué hago yo si cada jíbaro de esos lo que lleva es en el bolsillo una dosis pequeña? Y dice que esa es la dosis mínima autorizada por la Corte Constitucional. ¿Qué va a hacer la policía de aquí en adelante? Pues es increíble. Mi primera aproximación a este problema también fue en campaña. Me invitaron al barrio Venecia. Tienen un parque maravilloso que hizo la alcaldía de Peñalosa con dos canchas sintéticas. Y me dijeron que no lo podían usar ya porque a la luz del día había jíbaros por todo el parque que ya incluso han ahuyentado parte del comercio de los sitios cercanos al parque y que estaban desesperados. Y fuimos con un grupo de jóvenes un fin de semana y a la luz del día los veíamos. Era apenas evidente los jíbaros por todo el lado. Por supuesto que ningún papá va a querer someter a sus hijos a este tipo de presencia. Y hablamos con la policía y realmente la conclusión era esa. O sea, no es por falta de acción. No es por falta de pie de fuerza. Es por una falta real. Primero, un acompañamiento de la ley. Y segundo, pues que la normatividad es excesivamente laxa. Acá de verdad, vía jurisprudencia, se legisló a favor del consumo de drogas en cualquier lugar del país. Y sin perjuicio de si acá se está vulnerando el derecho de otra persona, nada. Nosotros, digamos, las sociedades tienen que tener un orden apenas natural. Se prohíben espacios públicos tener sexo. Se prohíben espacios públicos ciertos tipos de conductas que no es por ser moralista, pero que se deben reservar a la vida privada al individuo. Y para esto ya, pues, simplemente la Corte Constitucional lo desconoce. Ya uno puede consumir sustancias psicoactivas y alcohólicas hasta el punto que quiera en cualquier sitio público. Entonces, ya los parques no se garantizan para los niños, sino es para los marihuaneros. Y si usted legitima el microtráfico, ¿cómo va a combatir el macrotráfico? Claro, acá normalizamos un pedazo de la cadena. Acá está absolutamente normalizado un pedazo de la cadena. El último donde todo desemboca. ¿Para qué se siembra? ¿Para qué se cultiva? ¿Para qué se cuida? ¿Para qué se produce la pasta? ¿Para qué se produce el clorhidrato? ¿Para qué se transporta? ¿Para qué se tienen vías de ese microtráfico? ¿Para qué? Pues para venderlo. El último punto de la cadena es la causa eficiente de todo el proceso. Si usted autoriza la causa eficiente, es decir, aquello por lo que los bandidos están produciendo la cocaína y la están transportando y finalmente la están ofreciendo, es para ganar plata en el proceso final de compra-venta para la dosis mínima que a la Corte Constitucional le parece tan bonita. Sí, pues esto es curiosísimo que seamos un país con esa doble moral tan grande que por un lado reprobemos nosotros la oferta, pero estamos no solo legalizando, sino normalizando la demanda. Eso es lo que tenemos hoy en día. Legalizando la demanda y entonces si se legaliza la demanda queda legalizada la oferta. ¿O cómo divide usted un contrato de compra-venta donde es perfectamente ilícito comprar e ilícito vender? A ver eso cómo funciona. Sí, eso no me lo enseñaron a mí en la universidad, doctor Londoño. Ni en ninguna la van a enseñar. Ni nadie lo va a entender. Lo cierto es que la sentencia de ayer de la Corte Constitucional es funesta para el orden público, funesta para la lucha contra el tráfico de drogas. Lo que hizo ayer la Corte Constitucional es darle una puñalada a todas las campañas contra el narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras, ¿no? ¿No era lo que se decía en el gobierno del presidente Uribe? Pues por supuesto y esto lo hemos visto. Esto también es casi una cachetada en la cara básicamente en la sangre de nuestros héroes que lo han dado todo en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra las drogas desde el Plan Colombia hasta ahora. Todavía vemos como hay gente que soldados, miembros de las Fuerzas Armadas que pisan minas en su ejercicio diario de erradicación manual forzosa y pues esto sí, pues me parece muy desmoralizante siendo uno miembro de la Fuerza Pública oyendo que la Corte Constitucional con argumentos bastante sumeros pues sigue diciéndoles que su trabajo es inocuo. Es inocuo, que no sirve para nada, pues para qué se trabaja en la parte de arriba si es legítima la parte de abajo. Representante Gabriel Santos, dos grandes temas. Que los senadores y representantes tengan barril de puercos a su disposición para hacer lo que le dé la gana con una tajada del presupuesto. Y finalmente que esté legalizada la dosis personal de cocaína lo que acaba con la guerra contra el narcotráfico y las posibilidades de la Policía Nacional para combatirlo. Representante Gabriel Santos, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, a usted muchas gracias por su generosidad para tenerme. Un feliz día para usted.